Telefórmula Network A NRG le gusta mucho, que la hace feliz, haciendo énfasis en que la mantiene joven. Prometió volver a México para las fiestas de San Valentín y antes de despedirse, Williams nos compartió un poco de lo que mejor sabe hacer, cantar. Escuche usted. Telefórmula Network Entretenimiento Presenta